Muy buenas noches a todos, ¿cómo les va? Buenas noches, señoras, señores, bienvenidos a esta noche tan especial organizada por el Consulado General de Italia en Buenos Aires. Van a ver un espectáculo único y es una maravillosa ocasión de encuentro con la colectividad italiana y con el público argentino, todos presentes esta noche. Los invito a dar comienzo a esta noche tan especial entonando las estrofas del himno nacional argentino y también a continuación el himno de Mameli. ¡Bravo! ¡Bravo! Invito a subir al escenario al Consul General de Italia, Marco Petaco, para saludar a todos los aquí presentes. Señor Consul, por favor. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. No sé de verdad esprimere la alegría de ser de nuevo aquí con todos ustedes, a distancia de dos años de la última vez que salí a este palco. Es un periodo de trabajo increíblemente intenso, durante el cual hemos cumplido cada posible esfuerzo para ofrecer a nuestros usuarios servicios que fueran alza de la desafía posta por la emergencia pandemica. Los resultados son evidentes. Estamos riuscitos, en medio de miles de dificultades, a mejorar en manera sustanciale la performance de todos los sectores de operación del Consolato. Respecto a los 24.000 passaportes emisiones en el 2019, en este año llegaremos a producir más de 30.000. Hemos aumentado del 25% i turni messi a disposición de l'utenza para las proceduras de cittadina con más de 10.000 reconstrucciones efectuadas en el año en el curso. Con Fastit, para las operaciones de Estado civil, es posible reducir los actos transmisos a las comunidades en Italia, más de 20.000 en el solo 2021, y las operaciones de variación anagrafica, casi 30.000 en el año. Poder alcanzar estos resultados en marzo de 2020 nos parecía una verdadera utopia. Y si esto ha sido posible, es por mérito del increíble profesionalismo de los hombres y mujeres que componen el Consulado General, cuya dedicación, inteligencia y compromiso han sido la cifra de nuestro trabajo cotidiano. Los resultados alcanzados no hubiesen sido posibles si en el aporte de mi adjunto, el Consul Puglioni, y de todo el personal que con incondicional sentido de las instituciones ha trabajado sin cesar. A ellos va mi más sincero agradecimiento, junto con él de esta colectividad. El concierto de fin de año tradicionalmente es un momento entre los más esperados por nuestra colectividad. Este año es una ocasión especial, ya que marca nuestro regreso a las actividades culturales de manera presencial luego de dos largos años de pandemia. En el centenario de su nacimiento celebramos el genio absoluto de Piazzolla gracias al magnífico aporte de otro artista extraordinario de ascendencia italiana. Agradezco de corazón al maestro Julio Boca por habernos regalado su talento en la dirección artística que animará el repertorio inmortal de una de las más altas expresiones de la música argentina. Mi agradecimiento va como siempre a Elizabeth Arriba y a la Fundación Teatro Coliseo como a los sponsors que hicieron posible junto con nosotros la realización de esta velada. Para finalizar, agradezco la presencia y aprovecho para darle una caída bienvenida al embajador Fabrizio Lugentini que desde hace tres meses es nuestro nuevo embajador aquí en Argentina. Y a él... A él, siero con gusto este espacio para que dedica un saludo a todos ustedes. Viva l'Italia e viva l'Argentina. Gracias. Buonasera a todas y a todos. Es un placer verlos aquí, numerosos, en un lugar que es un simbolo de la presencia italiana, a Buenos Aires. Es un gusto e un piacere perché finalmente, dopo due anni estremamente difficili, complessi e anche drammatici, abbiamo l'opportunità e il piacere di vederci, di incontrarci finalmente. Mi devo quindi unire al ringraziamento del Consulio Generale a tutti quanti che hanno operato in questi due anni per tenere unita la nostra comunità. Il Consulio Generale stesso, in primo luogo ovviamente, tutta la sua squadra, ma non solo. Tutte le altre istituzioni che operano sul territorio, le associazioni, i comites, i CGE, ma innanzitutto voi stessi. Quelli che hanno tenuto insieme la comunità italiana a Buenos Aires sono innanzitutto gli italiani. E quindi il mio ringraziamento va innanzitutto a voi, un ringraziamento rivolto al passato, dai due anni che abbiamo trascorso, ma un ringraziamento soprattutto rivolto al futuro, a quello che potrete fare con il vostro impegno quotidiano a favore della nostra collettività e a favore del rapporto, delle relazioni storiche di amicizia tra Italia e Argentina. Per rafforzare queste relazioni, l'Ambasciata, il Consulato, tutte le istituzioni hanno innanzitutto bisogno di voi. E quindi io vi ringrazio sin dura per quello che farete. Da ultimo, un ringraziamento particolare e puntuale al teatro che ci ospita, la sua eccellente direttrice Elisabetta Riva, a tutto il team del teatro, alla Fondazione del Teatro, agli sponsor e al maestro Julio Bocca che ci offrono questo splendido spettacolo. Grazie. Grazie, signor Embajador. A continuazione, si vanno a entregarle le condecorazioni otorgate per il signor Presidente della Repubblica Italiana, quindi vi ringraziamo a subito nuovo al Consul General, per favore. E ora sì, vi ringraziamo al escenario la professora Micaela Giuseppina Maura Bracco. Invitiamo a subito ora al escenario al Dr. Domingo Nicolás Catena. Alberto Félix Crescenti. Aplaudi. Vi ringraziamo a subito. Aplaudi. 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 los invitamos a volver a sus lugares y vamos a invitar a subir al escenario al señor Daniel Villaflor Piazzolla, vicepresidente de la Fundación Piazzolla y al maestro Julio Boca para que reciban un presente por parte del Consulado y del Teatro Coliseo en reconocimiento a sus trayectorias. Y también vamos a invitar a la directora del Teatro Coliseo, Elisabetta Riva. Buenas noches, es una enorme alegría y un profundo orgullo por parte del Teatro Coliseo presentarles el espectáculo Piazzolla Futuro. Junto al Consulado, el Teatro Coliseo quiere otorgar a la Fundación Astor Piazzolla y al maestro Julio Boca un reconocimiento por su enorme aporte a la cultura y al arte. Lo queremos hacer con un símbolo de un oficio teatral, un objeto que en el Teatro Coliseo queremos mucho. Se trata de una polea de maniobra escenotécnica. Es un objeto que queremos, que amamos, es del sistema existente original del 1905. Ahora tenemos uno nuevo, por supuesto. Así que le vamos a dar este presente. Muchísimas gracias. Los invitamos a Daniel, al señor Consul y a Elisabetta a bajar. Julio, vos te tenés que ir tras bambalinas porque nos espera justamente el gran espectáculo. Señoras y señores, con ustedes Piazzolla Futuro. Gracias. 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 Gracias.